El día martes tuvimos una reunión improvisada en la hora del desayuno. Vino el director de escuelas primarias, el señor Rodrigo Stanzak, a informarnos que la escuela a fin de año se cerraba y que íbamos a ser trasladados a esta escuela especial en el barrio de Constitución. Fueron las autoridades de la escuela a recorrer la escuela con un grupito de padres y nos dicen que la escuela no está preparada para alojar a los casi 200 alumnos que tenemos acá en la Indira. Y bueno, con eso todo el proyecto pedagógico de la escuela Indira Gandhi, el alma de la escuela, se destruiría porque realmente la escuela tiene como proyecto pedagógico el parque, todas las actividades están basadas en eso. Tenemos una huerta, tenemos un lugar verde importante, tenemos un proyecto de emociones que también trabaja sobre la calma y la armonía y que realmente se logra en un espacio como en el de la Indira. ¿Cuál es la importancia para el barrio Padre Carlos Mujica, la Villa 31, que esta escuela esté acá? Es muy importante porque lo que no hay en casa, que es todo precario y se vive lo que se vive en una villa, encuentran en este espacio, que es todo muy diferente. Porque tiene espacio verde, tiene aire, tiene tranquilidad, paz para correr, cosa que en un dos por dos, en uno por uno, que viven, que eran muchas familias en reducidos espacios, no tienen lo que pueden hacer acá. Mi nena y mi nene, digamos, los dos me dicen, al ver las máquinas, que están trabajando, ya están trabajando, llegan acá y me dicen, mamá, ¿nos van a derrumbar la escuela? Esa es su palabra. Mamá, ¿nos tenemos que ir? Es muy feo, es muy feo porque ellos aprovechaban ese espacio, ese aire que tienen, el salir de casa, digamos, ese encierro que tienen, lo tenían, digamos, respirar, correr, lo disfrutaban bastante en ese tiempo de recreo. Y como te digo, ingresaban a seguir aprendiendo con todas las pilas. ¿Por qué crees vos que siempre hay una continua de querer cerrar esta escuela? Porque son sectores vulnerables. El hilo se corta por lo más fino, ¿no? O sea, yo creo que realmente es mucho más fácil ensañarse y sacarle lo poco que tienen a los humildes que sacárselos. Anda a cobrarles algo al Northlands, a una escuela de mucho dinero, ¿viste? Al Lincoln. Anda a sacarles algún beneficio. O sea, siempre se protege al que tiene más porque el dinero tiene otro poder. Me encantaría que sigan en esta y voy a luchar para que sigan acá, porque ellos son felices acá, felices con sus docentes, reacostumbrados a sus docentes, reacostumbrados al espacio y a todo lo que van aprendiendo.